Tiempo del centro del país. Me da mucho gusto saludar a Valeria Moy, directora del Observatorio México. ¿Cómo vamos? Valeria, muy buenos días. Entregaron el paquete económico 2017. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Dónde debemos de poner los ojos? ¿Dónde estarán las discusiones? Muy buenos días, Valeria. Muy buenos días. Mira, este paquete, como ya no fue sorpresa, ya se había estado platicando que se iba a presentar un paquete económico con relativa más austeridad, y el término de austeridad, como todo es muy subjetivo, y ahorita platicaremos un poquito más de eso, con esas instrucciones del presidente, ya sea al secretario de Hacienda anterior, al doctor Videgaray, como al secretario nuevo, a Antonio Meade, que tenía la instrucción presidencial de que teníamos que lograr un superávit primario en 2017. Y la única forma de lograr este superávit primario era básicamente recortar el gasto. Entonces, se ve un presupuesto de acuerdo a este principio. Es un presupuesto relativamente austero, y me gusta usar el término relativo, relativamente austero. Y en realidad, todo lo que está dentro de este presupuesto, los detalles de este presupuesto, será lo que iremos viendo en los próximos días en esta negociación. Empezamos a ver cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, se ha publicitado mucho este recorte, que en realidad yo no entiendo por qué se le llama así, es algo que a mí me conflictúa, un recorte de casi 240 mil millones de pesos, cuando en realidad no es así, ¿no? Y si lo comparamos con lo aprobado el año anterior para 2016, frente a esto que se acaba de presentar para el 2017, la disminución es únicamente, y lo digo únicamente con sus asegúnes, de 84.2 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, pues tenemos estas complejidades a la hora de entender los números. De todo este gasto del gobierno tenemos gasto programable, que es el que sí se puede mover, y tenemos gasto no programable, que es el que sí el gobierno no puede hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, dentro de todos estos pequeños detalles del presupuesto, hay cosas que llaman la atención, siguen aumentando las participaciones a los estados, aumentan en 5.3%, y a pesar de que se había dicho que la mayoría del recorte iba a ser en gasto corriente, pues vemos las áreas que son más afectadas, que son educación, comunicaciones y transportes, y el sector salud. Entonces, yo creo que incluso aunque sea en gasto corriente, pues estas son áreas que a mí me parecen cruciales para el desarrollo económico, y que habrá que ver y habrá que ir detallando exactamente con mucha puntualidad y mucho detenimiento dónde están los recortes específicos. A mí me parece un tema de mucho detalle, es muy difícil analizar así a primera vista, a golpe de vista, porque en los detalles es donde se van a encontrar las consideraciones importantes. Valeria, sobre las perspectivas, crecimiento para el 2017, el tipo de cambio, mezcla mexicana, el crudo de exportación, la plataforma de la misma, ¿cómo ves estas estimaciones? Y algo que veíamos que sucedía en ocasiones con el exsecretario Luis Videgaray fue esta, pues, no darle a las perspectivas de crecimiento. Veíamos que era muy normal ver que tenían que ajustar su estimación de crecimiento, y por desgracia la baja. ¿Ahí cómo lo estás viendo? ¿Están siendo precavidos en todos estos números, tipo cambio, crecimiento y todo ello? Hay un tema que es importante porque a la hora de hablar de crecimiento económico estiman también un rango, un rango entre 2 y 3. Exacto. A la hora de hacer estimaciones económicas, sobre todo estimaciones presupuestales, pues sí hay una enorme diferencia entre crecer al 2% y crecer al 3%, o sea, la diferencia es sustancial que estamos hablando de presupuesto público, estamos hablando de diferencias enormes en la recaudación. Me gustaría detenerme en lo que tú mencionabas. Hay variables de este presupuesto y hay dinero que ya no se puede mover mucho. Veo que hay analistas que les preocupa lo que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones. Hay analistas que también les preocupa todo lo que tiene que ver con déficit y también con presupuesto para, bueno, o propuestas para endeudamiento. ¿Ahí cómo lo ves? Ese es justo el tema que te comentaba, que tenemos el gasto neto total, o sea, el guiandotote, y luego este gasto lo podemos dividir en dos grandes grupos, que es el gasto programable y el gasto no programable. Dentro del gasto no programable, ahí están todos estos recursos que ya están comprometidos, que al final del día, pues no puedes mover, por más que hagas, no puedes mover, porque ahí estás incluyendo el pago de pensiones, estás incluyendo intereses, estás incluyendo ya obligaciones contractuales que tienes. Entonces, el gasto no programable, pues sí, en efecto, es un gasto que es muy difícil de mover y a pesar de eso, vemos ahí en ese rubro está el incremento de las participaciones que te comentaba. El ajuste se da en la parte del gasto programable, esa sí es la que puedes recortar, ¿no? Ahora, este recorte que tanto ha dicho, se ha dicho en los últimos días que es de 239.7 miles de millones de pesos, en realidad es de menos, ¿no? Porque de esos 240 que te menciono, ya hubo un recorte estimado este año. Entonces, a mí me parece engañoso que se esté manejando esta cifra. Sinceramente, me parece que en lugar de ayudar, contribuye, pero a la desinformación y a la confusión, porque de estos 239, un pedazo ya se hizo este año, ¿sabes? Entonces, ya no se debería de contar, ya no se vale hacer un recorte sobre un presupuesto que ya no existe, sobre una cosa que ya cambió, ¿no? Entonces, en realidad el ajuste es menor, no es de 239, es de aproximadamente 70 mil y si tomamos el gasto neto total es de 84 mil millones de pesos, ¿no? ¿Petróleos mexicanos cómo la ves dentro de este paquete presupuestal? ¿Petróleos mexicanos? Pues también es una de las que sufre más recortes, me parece que con razón, ¿no? O sea, es una empresa que ha estado viviendo una situación muy complicada por razones que todos conocemos. Me parece una nota positiva que no se le siga metiendo dinero a Pemex. La forma en la que gastamos en el sector energético, por lo menos en términos de recursos públicos, ha sido profundamente ineficiente, ¿no? Hay mucha evidencia, con muchos estudios, el CESPA ha hecho muchos estudios al respecto, donde demuestra que todo el gasto que hacemos nosotros a nivel público, gasto de gobierno, en el sector energético, en lugar de darnos como economía, nos quita, nos resta producción. Entonces, en ese sentido, si gastamos tan mal, pues mejor gastar menos, ¿no? Estamos platicando con Valeria Moyer, ella es directora general de México. ¿Cómo vamos? Valeria, esta discusión, lo que se va a vivir en el Congreso de aquí a mediados de octubre, después se manda al Senado de la República, todo tiene que quedar listo para el próximo 15 de noviembre. A ti, a mí, a la gente de a pie, al ama de casa que nos está escuchando, al señor que va a trabajar, ¿en qué nos afecta que se discuta bien, que se haga de manera responsable? ¿En qué nos afecta que no se discuta bien y que se haga de manera irresponsable? Mira, nos afecta en casi todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo sé que es muy difícil traducir como estas grandes discusiones a lo que nos pasa en el día a día, pero nosotros, que nosotros somos la gente de a pie, o sea, todos los que estamos oyendo y participando en este programa, pues oímos y vivimos y pagamos impuestos y recibimos un sueldo, y eso está en función de lo que se pacta en estos presupuestos y en estos paquetes económicos, ¿no? Todos los impuestos que pagamos, el jefe, el no jefe, la gasolina, el precio de la gasolina, las tarifas eléctricas, todo eso es lo que se decide justo ahorita. Entonces, las discusiones del paquete económico, que nos pueden parecer lejanas o que se llevan a cabo en lugares que ni siquiera tenemos como una relación clara de dónde están, pues nos impactan en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y ahí tenemos el efecto más claro, son todos los precios que vemos, todo lo que estamos pagando, ¿no? Y los impuestos que desde luego también estamos pagando. Entonces, yo creo que esto es de suma importancia, y ese es uno de los retos de las organizaciones como la que yo dirijo, poder transmitir esta información que parece muy sofisticada, y en algunos casos lo es, a que la gente lo pueda discutir y lo pueda entender, porque la única forma de que podamos exigir mejores cuentas públicas y mejor rendición de cuentas es si las entendemos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita en México, ¿cómo vamos? Estamos metiéndonos a nadar a los datos más chicos, a los datos que están ahí revueltos en este gran paquete económico, para tratar de ir desmenuzando los detalles y presentarlos de forma más comprensible a toda la gente a partir de estos días, ¿no? Empezaremos este fin de semana y a partir de toda la semana que entra. Valeria, una última. Los riesgos que corren al intentar hacerse de recursos, vemos y hemos escuchado largamente que no habrá nuevos impuestos, pero puede existir el riesgo de que le metan mano a los impuestos especiales, a producción, estos conocidos como IEPS, a artículos o a productos que son azucarados y a todos estos... Sí, básicamente a lo que se ocurra, ¿no? O sea, porque en realidad es a lo que sea. ¿Eso puede existir ya en el terreno del Congreso? Sí, eso puede darse. Yo creo que no se va a dar, a lo mejor alguna pequeña modificación, no creo que se dé, porque sí hay como un mandato muy claro del presidente, que, ojo, claro que lo puede cambiar el Congreso, de no subir y no cambiar impuestos. Yo creo que eso no lo veremos, más bien espero no verlo, aunque por ahí he escuchado algunas voces que sí creen que va a haber cambios en el IEPS. Creo que a dos años de que termine una administración es muy difícil cambiar los impuestos, políticamente no se ve bien, ¿no? Sí creo que podemos tener una mayor recaudación o una menor recaudación en función de cómo se mueven muchas variables, ¿no? Veremos qué pasa ahora con el relevo de Osvaldo Santín al frente del FAC. Porque Aristóteles Núñez había hecho una labor magnífica en términos de recaudación, tan es así que tenemos sus recaudaciones históricamente altas, ¿no? A pesar de estar en un contexto complicado, tenemos recaudaciones muy altas y yo esperaría que con Osvaldo Santín se siguiera esta trayectoria, ¿no? Pero bueno, desde luego que para eso, para cubrir estos huecos entre lo que recauda y lo que gasta, pues también se tiene presupuestado un tope de deuda, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes también de este presupuesto. Se está pidiendo, se está solicitando al Congreso un monto de endeudamiento interno menor en 40 mil millones de pesos, menor a lo que se había solicitado en el 2016. Y también un monto menor de endeudamiento externo, así se está solicitando endeudamiento tanto interno como externo, pero menores a los que se habían solicitado en los años previos. Es decir, el tope, el famoso tope de deuda está siendo ajustado a la baja y tiene que, o sea, la posibilidad de que el gobierno se endeude tiene que seguir existiendo, ¿no? Pero en estas áreas de la austeridad se está solicitando un monto de endeudamiento menor de lo que se había venido solicitando en los años anteriores. Valeria Moy, qué gusto, en verdad. Te deseamos un extraordinario fin de semana y gracias por ayudarnos a comprender todo lo que está detrás de estos números. Un gusto hablar contigo.